y hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal su canal les saluda brava gamer y pues bueno de qué vamos a tratar hoy hoy vamos a hablar sobre faraón de esfinge qué tan importante es tenerlo que tampoco importante es tener logros pero eso ustedes los van a decidir yo simplemente les voy a plantear la unidad lo que considero que hay que resaltar sus counter sus sinergias su construcción en cuanto a cosmos sus habilidades en específico y más o menos cómo se le puede ocupar en diferentes ligas de galáctico es decir ya no sé decir mínimos medios avanzados o jamir bueno el cambio si lo sigamos manejando no pero ahora va sólo a ser diamante inmortal y legendario para diferentes ligas vamos a hacer como que esa escalada en cuanto habilidades para que más o menos se pueda funcionar pero tú vas a tomar la última decisión vale así es que sin más vamos a darle flow a todo esto pero antes de recuerda suscribirte activar campanita compartir y dejar tu like de igual forma si tú puedes y quieres ser miembro del canal pues esto ayudaría beneficiaría mucho al mismo así es que sin más vamos a darle flow ahora sí primero cómo podemos equipar a este señor en cuanto a construcción de cosmos refiere primero en el cosmos rojo no hay mucho que decir o mucho que ahondar tenemos tres opciones muy viables dependiendo de qué es lo que tengamos mejor en cuanto a subatributos en subatributos vamos a buscar ataque cósmico puntos de salud y la velocidad es condicionada porque condicionado no es como un pequeño adelanto lo que vamos a ver en la habilidad número 2 condicionada en el sentido de que necesitamos que sea una unidad no rápida pero más rápida que nuestras unidades que necesitamos generar la energía más adelante vas a entender por qué me refiero a esto tenemos en el cosmos rojo ojo de águila rosario y canto de dragón en el cosmos amarillo la vieja confiable lo que mejor se apega a los subatributos que buscamos puede ser sello espiritual floración tenacidad o starlight que es como estrella de luz más o menos sería la traducción y en el cosmos azul tenemos igual tres opciones colibri y así no nos vemos tan obligado en buscar cosmos ahí como de velocidad en nosotros cosmos pero quedaríamos un tanto débiles o expuestos al daño la otra opción que considero que puede ser la mejor es inframundo para tener esa resistencia a otras unidades de daño cósmico además de que aquí pues como les digo no es una idea que debe ser completamente rápida con tal vez un subatributo de velocidad de nosotros como la podemos sobrellevar otra opción viable dependiendo de cómo sea tu alineación es luna nueva dependiendo de cómo esté tu alineación también es viable ahora en cuanto al cosmos central igual son tres opciones puede haber más pero es lo que más se pueda pegar a esta unidad tenemos llama eterna que es ever blaze está ese nuevo cosmo que tenemos que te da un escudo y cuando se rompe el escudo o se agota el escudo mejor se rompe porque se tiene que morir nos va a generar un 15 por ciento más de daño cósmico así es que eso es interesante y como es una unidad de cierta forma soporte no totalmente atacante puede funcionar ese cosmo otra opción para él mismo es diente dragón para salvaguardarlo y otra también siendo soporte puede llevar hada del pantano vale esas son como tres opciones buenas para este señor ahora sí vamos a hablar sobre sus habilidades señores ya después de las habilidades pasamos a los a las sinergias counters y demás habilidad 1 no hay mucho que decir es un daño de nivel 1 75 por ciento de su ataque cósmico y en nivel 5 es un 140 por ciento listo sean se acabó no hay más siguiente habilidad número 2 que es la que te decía que es un poquito hay que hay que tener cuidado con el tema de la velocidad porque porque si faraón desfinge supongamos que sea nuestra primera unidad en atacar y tiene 650 de velocidad y el enemigo ya ocupó a kiki y acá no ocupó a canon y yune o tal vez otra unidad ok que podemos hacer nosotros se ocupa yune pues genera un punto de energía que ocupó la yune ahora si nadie no ocupó energía en ese ron pues que va a ser farón y ahora qué hago necesito guardar esos dos puntos de energía de la habilidad número 3 para otra unidad entonces por lo digo que tiene que ser lento pero más rápido que nuestras unidades que hace esta habilidad en nivel 1 nos está diciendo que si el enemigo ha hecho uso de energía nosotros vamos a generarnos esa energía es decir si uso un saga este estado son tres puntos de energía pues nosotros nos generamos esos tres puntos de energía ahora si fue un sagitario el que actuó pues nosotros vamos a generar tres puntos de energía porque es nuestro límite para poder generar vale ahora nos está diciendo también que le va a infligir un daño si esa unidad hizo uso de energía pues le va a infligir un daño nivel 1 del 200 por ciento del ataque cósmico de este señor ahora en nivel 5 es un 450 por ciento por lo tanto es un potenciador no malo es relativamente bueno y si podemos potenciarlo con un poquillo más de ataque pues sirve no todo sirve todo daño suma y esa es una habilidad que ya para niveles altos legendario o hamir debe estar un tanto maxiada para que ese daño pueda ser bueno si no pues no va a funcionar mucho habilidad número 3 esta es una habilidad un tanto ofensiva y mete como que ciertos debuffs que es habla estabilidad en nivel 1 nos está diciendo que nosotros le vamos a infligir un 100 por ciento de daño al enemigo en un ataque de área en nivel 5 les vamos a infligir un 220 por ciento de ataque cósmico también trae un efecto secundario está diciendo que nivel 1 tenemos un 50 por ciento de probabilidades de infligirle un efecto que se llama interferencia que rayos es interferencia interferencia significa que tenemos bueno nivel 1 un 50 por ciento de probabilidad de que el enemigo tenga más daño que genere más daño cuando nosotros le ataquemos es decir un 5 por ciento más en nivel 1 en nivel 5 ya es un 25 por ciento más de daño adicional que le podemos generar como por decirlo de esa forma juego de palabras además también tiene otro efecto que les va a reducir el daño que él nos hace a nosotros en un 25 por ciento por lo tanto esquileada o fuleada estabilidad pues puede ser muy interesante porque tanto debilitarlos en un 25 por ciento para las dos formas quita que nos hagan menos daño y que reciban más daño pues puede ser bueno llegado momento eso es y aquí es donde se presenta esta incógnita con la china ok qué pasó con la china porque la china sí porque acá no lobo acá decirles es que todas las habilidades y tómense en cuenta eso o si tiene alguna duda vayan a cualquier habilidad que tenga algún tipo de efecto o nombre por ejemplo si tú vas con tanatos y él tiene el efecto de ira ok tú te vienes a este apartado que es donde están lo que hace la skill al subirla de nivel y te vas a un ese amor o más ahí nos va a dar los detalles de la habilidad es decir nos va a explicar qué chingados es ira qué chingados es esta interferencia que es este el campo de batalla de atena que es este cuando el feo toca la lira esto nos va a explicar y aquí rara por rara ocasión no sé qué le pasó allí y arcade tal vez se le pasó simplemente no lo creyó necesario porque ya viene por default y tal vez no hay nada más que explicar puede ser puede ser o puede que no por lo tanto esto nos da la apertura de dar a la idea o decir no sabes que si hubo una mejora la habilidad porque en la china disculpen si está un poquito enredado porque lo tengo que ser como un poquito lento pero en la china nos está diciendo que cuando un enemigo bueno cuando nosotros somos faraón de esfinge y en nuestra alineación tenemos orfeo de lira tenemos a esta como se llama pandora tenemos a sorrento nosotros tenemos la probabilidad de generar el efecto resonancia y el efecto resonancia tiene dos cosas primero nos está diciendo que va a aumentar nuestro nivel 1 en los potenciales de lo mismo en nivel 1 vamos a ganar un 10% de defensas y un 10% de ataque ok listo se acabó en nivel 1 en nivel 5 es un 30% de lo mismo defensa si ataque ahora nos está diciendo que tenemos en nivel 1 un 30% de probabilidad de que el enemigo nosotros ataquemos como que fuera de turno es decir este como se llama faraón de esfinge hizo su habilidad existe un 30% de probabilidad de que ataque pandora de que ataque orfeo de lira de que ataque sorrento sin necesidad de consumo de energía así es que eso lo interesante aquí hasta con un básico podemos hacer eso ok esto es lo raro lo que se suscita aquí en la global ahora en la china haciendo la traducción porque en la china si te da la apertura de que tú vengas donde dice amor o más y veas la la descripción de lo que es el efecto de resonancia aquí no aquí simplemente viene resonancia y se desglosa lo que sube cada vez que sube la habilidad pero en la china dice que resonancia es que cuando una unidad aliada que use cada uso de algún instrumento va a generar el efecto de resonancia que es donde el que te digo que aumenta su ataque aumenta su defensa pero está diciendo también que cuando el enemigo as el aliado hace uso de habilidades activas este tiene un 30 por ciento de probabilidad de hacer uso de ellas vale ahora pero más abajo te dice habilidades o sea que esa habilidad para este efecto habilidad son aquellas habilidades que no son básicos es decir aquí ya te está haciendo muy explícito te dice básicos no con básicos no funciona es decir si yo lanzo un básico con pandora no va a activar el efecto de resonancia aquí en la global yo lanzo un básico y hay la probabilidad de activar resonancia así es que eso es lo que está raro bros bueno una vez dicho esto y pues espero que esto se queda así porque si gt arcade decide corregirlo o dejarlo así como tal adelante quedó muy bien la unidad ahora como lo podemos ocupar a este señor en diamante yo considero que ya lo puedes ocupar en 1122 con dos libros que puede hacer su trabajo siempre y cuando las otras unidades es decir orfeo de lira sorrento o bien pandora estén esquiliados este sólo va a ser como que hay soporte para que ellos puedan hacer las cosas ellos se van a encargar de la chamba este nada más va a tener ahí las probabilidades de que ocurran las cosas siguiente si lo queremos ocupar en inmortal es 1 2 3 5 14 libros así lo podemos ocupar en inmortal ahora queremos ocuparlo el engendario donde ya hay más vallenones ya hay más veteranos y hay gente que está bien armada entonces lo podemos tener en 1 3 5 5 23 libritos porque un poquito más elevado porque como te digo ahí ya necesitamos daño no es sólo tener un 100% de que ocurran las cosas ya necesitamos tener un poco más de daño que así tú te quieres ir a jamir 1555 y si eres vanidoso 5555 así se acabó con este señor ahora vámonos con sus conters quienes son conters de este señor en primer lugar tenemos a shaka renacido porque porque con shaka lo podemos hay como que silenciarlo y si tenemos a un faraón a un orfeo del lado del que seguramente eso va a estar sucediendo pues nosotros podemos acallar lo de inconsecuencia al mismo orfeo y evitar que haga habilidades habilidades peligrosas como la serenata otro que también se la pone difícil es la lanza otro que también y son muy buenos conters contra este señor es el pato divino o hallacos porque éste evita que actúe y recuerden que aunque estos mens hagan uso de un básico aquí en la global si hacen uso de la resonancia en un 30 por ciento así es que por eso es caminos no lo meto como un contra en específico porque éste aunque lo hagamos un básico puede que orfeo venga y nos quiera hacer algo feo puede que venga sorrento y nos quiera dormir y se acabó el control de minos por eso es que no lo considero un counter fuerte para este señor de que puede liar si puede liar pero no es un counter fuerte sinergias de orfaraón de esfinge orfeo pandora y sorrento son sus mejores sinergias un shon divino puede ayudar para protegerlo alguien que le cure también eso puede funcionar ahora qué teams podemos hacer uso de este señor te voy a dejar aquí unos pequeños teams en los cuales tú puedes hacer uso este es como que el team musical el team musical debe constar en orfeo de lira faraón de esfinge pandora y sorrento tenemos que traer a yune para mitigar el daño y tenemos un comodín podemos meter a irnos podemos meter a canon que estamos viendo ahorita acá podemos meter a tanatos para hacer más soporte en el daño podemos meter un control como yoga divino podemos meter a pato hallacos de garuda podemos meter al que mejor nos considere que pueda funcionar vale otro que puede también ser funcional y a mí me agrada más sería este no no es este 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 equipo claro se quitaron tal al buen son divino y vamos a meterle a dónde está dónde estás dónde está tanatos tanatos no lune de ball rock puede ser así y en lugar de cano metemos a este como se llama lune de ball rock eso me gustaría más porque estamos siendo un poquito más ofensivos recuerden que ahorita hay mucho daño entonces si nosotros nos quedamos cortos en daño y no tenemos toda esa mitigación para que las cosas sucedan no se van a suceder cuál sería la sinergia simplemente yune puede que en el turno 1 no active la liana si vemos que es necesario activar liana activamos liana y empezamos a curar con himnos recuerden que entre himnos y orfeo de lira hay sinergia así es que esos dos se van a ayudar canon tú no eres tú eres luna de ball rock luna de ball rock va a estar potenciando tanto a orfeo de lira va a estar potenciando al mismo himnos de himnos del dios del sueño o bien tanatos así va a funcionar recuerden también que orfeo de lira es débil contra himnos entonces himnos es débil contra luna de ball rock entonces mi amigo el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo es decir luna es enemigo de himnos y pues yo soy amigo de luna así va a funcionar la sinergia bros y pues bueno ahora como notas finales vale la pena tirar o no vale la pena tirar por esa unidad yo digo yo a mi consideración no señores guárdense sus gemas porque tenemos a un sean de aries que va a ser más funcional y más versátil faraón sirve para es como la basín y acá suena feo pero se ve como la basín y acá para lo mismo y para lo mismo no tiene mucho más allá función a él lo vamos a ver brillar solamente con estos señores de ahí en fuera es complicado por ahí mejor tenemos que ocupar a atene de batalla que puede ser más funcional con su centro de batalla para poder matar a alguien o fulminar a alguien tenemos a canon que nos va a ayudar con la energía y en los primeros rounds los primeros turnos entonces no es como que una unidad que sea necesaria 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 de que es interesante si es muy interesante de que va a estar padre verlo si va a estar padre verlo yo ocupo a sorrento y no por eso voy a haberme obligado a tirar por él porque sorrento puede trabajar sin él y al contrario me lo puede complicar un ratito pero bueno es otro tema bros y de nuevo bros a mi consideración no es una unidad en la cual podamos destinarle x cantidad de sumons no no lo haría y yo espero que ustedes sean mesurados en esto a menos que les guste mucho la unidad pues va sin problemas recuerden que esto es a final del día es un juego y pues como tal se debe de disfrutar no se ve de sufrir pero eso sí donde si se va a sufrir sufrir si le jugamos al maestro pokemon es en galáctico bros en el competitivo y ahora sí bros me despido muchas gracias por ver el vídeo espero te haya ayudado te haya hecho sentido y pues sin más que decir recuerda suscribirte activar campanita compartir y dejar tu like hasta pronto